No te he buscado y me supiste encontrar No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano Tu cuerpo ni tu forma de amar Cada palabra que jamás pude usar Un pensamiento que me incita a pecar No es delito, amarte es una necesidad Cinco minutos más se hacen eternos y no estás Amor No necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día Contigo sabe mejor A fuego lento tú me vas a quemar Era un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decirlo sabe mejor Y no hay remin para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Pero a tu lado es mejor Somos perfectos juntos somos verdad Dos locos sueltos en un mundo real casi humanos Pero distintos a los demás No necesito más Cinco minutos más Se hacen eternos y no estás Amor No necesito más Mi única realidad es que cada segundo del día Contigo sabe mejor A fuego lento tú me vas a quemar Quiero un incendio que no quiero apagar Decirte amo no es nada original Pero a tu lado decirlo sabe mejor Y no hay remin para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo no es nada original Decirte amo no es nada original Verás my unjustos en un país La paz es con el injury Decirte amo no es nada original Miralda Casi apagamos, casi apagamos Que cada semana no me olvida contigo sabe mejor A fuego lento tú me vas a quemar En un enseño que no quiero apagar Decirte amo, no es nada original Pero a tu lado, decirlo sabe mejor Y no hay remedio para esta enfermedad Pero yo sé que tú te sientes igual Decirte amo, no es nada original Pero a tu lado, decirlo sabe mejor